Por eso tienen que ser buenas las relaciones y son muy buenas las relaciones, pero nuestros adversarios quisieran, se frotan la mano, a ver, se van a pelear, va a haber confrontación, no les va a gustar a los del gobierno de Estados Unidos la reforma eléctrica, no lo van a permitir. Bueno, hubo un dirigente que por respeto no digo de qué organización, me acusó, me fue a cruzar con el rey de España. Bueno, cambiemos.